Vamos a abrir la posibilidad de instalar detectores de humo en todas las viviendas en las que residan personas mayores de 70 años solas. Detectores de humo que en muchos casos pueden provocar o pueden permitir que alguien que haya podido tener somnolencia, que haya podido quedar dormido y durante ese momento encenderse una mesa camilla con un brasero, algo tan habitual y que desgraciadamente todos los inviernos suele ser fruto de alguna desgracia humana, pues que ese detector le pueda avisar, despertarle y pueda permitirle quizá 15 o 20 minutos antes de que el fuego haya cogido grandes dimensiones poder hacer una llamada que avise a los servicios de emergencia. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Héctor! ¡Vamos! ¡Váis, vais, vais, vais! ¡Un buen aplauso! ¡Ahora tengo la freeta! ¡Ya! 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 ¡A una de las cauchas! ¡A una de las cauchas! ¡A una de las cauchas! ¡Venga! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Ah, pero si lleváis allá uno! ¡Miréis que hagamos en diez todos los bomberos!